Ok, esto es Javier, a veces mis palabras son el mejor consuelo, tres minutos desde Guayaquil, ok, va, va He tocado el fondo de mi botella, ya no bebo más porque no me queda nada Me siento raro y estúpido en esta madrugada, como si no tuviera palabras para mi, solo para ella Pero es un fantasma lo que tengo dando vueltas en la mente, aquí soñé con ella tanto que se volvió pesadilla Y hoy yo estoy nublado para siempre, es como si de repente se hubiera quemado la calma de todo el mundo Y solo tengo unos segundos de aliento para seguir intacto en esto, pero no miento si digo que me siento enfermo La vida no espera jamás, el tiempo no cura, mi memoria no olvida lo malo, mi memoria recuerda tus manos Y la ausencia tiene presencia de mujer, la soledad parece lo que no es, no tengo tiempo suficiente Para amarte y olvidarte en la misma vida, nunca entenderé los motivos de tu partida Y siento que escribo rasgado, como el aire pesado que respiro perdido Me he quedado en blanco, el negro es todo lo que tengo conmigo Y parpadean los segundos en el reloj, y son como años que desaparecen del corazón Pero no puedo más fingir, simplemente seguir y aparentar vivir Estoy en la cúspide de mi propio mundo abstracto, moviendo el cuello con mi bombo clap en alto Y sigo dando tumbos como ya pasó hace años, las instrucciones no quedaron claras cuando empezamos Y ahora todo es aprender mientras vivamos Solo quedamos aquí los que queremos seguir así, pues no lo creo en absoluto A veces la mejor solución es evitar el problema y punto A veces hay que perderlo todo para volver a tener algo Otras veces el tiempo pasa pero la herida no se cura de milagro A veces son mis palabras el mejor consuelo A veces no hay más remedio que aprender a tener miedo Y ponerlo todo en orden cuando creíste que todo estaba perfecto Solo se aprende de los errores siempre y cuando tú quieras entenderlos La culpa de mi desgana no se buscan los días lunes Lo mejor será encontrarte mucho antes de que me busques Y ya no sé nada del mundo, ni de su estúpida dinámica aleatoria Todo se planifica, todo se improvisa, todo se arruina y nada funciona si no lo valoras Por ahora solo toca flotar en mis metáforas y esperar tal vez a que Todo mejore en un giro inesperado, va, mirar no va, arreglarlo y ya No que vaya, siento que he perdido el norte Aunque francamente no haya nadie a quien le importe Mucho menos alguien que hoy en día me soporte No te preocupes solo, siga hacia adelante No te rindas, no dejes que nada te cambie Luchando con esa fuerza de superación casi infinita Que te caracteriza como la lluvia La inspiración es como la lluvia A veces llega a cuentagotas y a veces es una tromba que nos inunda En todo caso, la palabra me alimenta el alma La busco dentro de mí y no paro hasta encontrarla O hasta que ella me encuentre lo que ocurra primero El mundo parece el mismo, pero distinto en este oscuro mecenero Nublado por el fantasma de una fiesta Soleado tras la resaca que nos afecta A todos por igual, tal vez a algunos menos, pero a otros más Si la vida es un tren que no pasa dos veces Yo me bajaré al andar para ver lo que me ofrece Estas frases solo buscan a alguien que las recoja Como la fruta que cae del árbol en cualquier estación del año Y a merced de lo que la misma inspiración nos roba A veces son mis palabras el mejor consuelo A veces no hay más remedio que aprender a tener miedo Si la vida es un tren que no pasa dos veces Yo me bajaré al andar para ver lo que me ofrece A veces son mis palabras el mejor consuelo A veces no hay más remedio que aprender a tener miedo Si la vida es un tren que no pasa dos veces Yo me bajaré al andar para ver lo que me ofrece A veces son mis palabras el mejor consuelo A veces no hay más remedio que aprender a tener miedo Si la vida es un tren que no pasa dos veces Yo me bajaré al andar para ver lo que me ofrece A veces son mis palabras el mejor consuelo A veces no hay más remedio que aprender a tener miedo sin la vida